¿Qué es lo más interesado en hacer la integración contigo y bla, bla, bla? Y yo que como de... O sea, yo me puse a pensar, ¿será que acepto? ¿será que no? Y entonces pues, como que mi audiencia está en un 50-50, hay gente que me dice No, sí, hazlo por la plata, es una cínica, vale huevo, dislo incluso en el mismo video después Que eso es por la plata, que nadie usa esa mierda Y hay otros que dicen, no, Kuki, pero tu integridad Entonces estoy como de... Hazlo por la plata, Kuki, hazlo por la plata Claro Sí, mira, Kuki, que te sabes todo lo que sabemos, ¿no? Cualquiera que haga sponsors, todos por la plata Sí Algunos son bien cínicos porque se presentan bien alegres, pero wey, les pagan una pinche millonaria O sea, sí, o sea, yo, o sea, ves al, no sé, al Jonsito, al, al Druk y al pinche, incluso al Enrique Video Game Nerd promocionando diferencias, y estás seguro que ni abrieron la mamada nomás Ah, sí, no, sí, NordVPN, no, sí, esa mamada Sí De hecho, retomando a los pinches videos de este cabrón Ray Shadow Legends, en especial, yo pienso Sí Porque, porque al menos NordVPN es útil, al menos NordVPN es útil Pero Ray Shadow Legends De hecho, se sabe en esa rara polémica de que el Ray Shadow Legends está, fue creado por una empresa de máquinas tragamonedas en Australia Tú sabes a Ray Shadow Legends, ¿verdad? Yo he escuchado de que el promedio de que le pagan a alguien por hablar del juego por un minutico Así, el típico que siempre le escuchan Este video es traído por ustedes gracias a Ray Shadow Legends Y este es el momento perfecto para entrar con más de 500 campeones Ese Sí, sí He escuchado que el promedio por un canal no tan grande son 2000 dólares ¡Marica! No, es que, NJ, y no sabes ¿Sabes? A mí me encanta el Ray Shadow Legends Sí, o sea Yo lo juego todo el día Yo lo juego todo el día Sí Oye, ojalá Sí Ojalá El promocional El más terrible es una mierda, ¿no? Ray Shadow Legends Ah, me hicieron acordar O me hicieron acordar que hoy me puse triste Porque no estabas jugando Ray Shadow Legends ¿Quieres olvidarte de todos tus problemas? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres alcanzar el éxito? Pero aparte de eso, es porque hoy tuvo un nuevo suscriptor Y yo jugaba Ray Shadow Legends No, tuvo un nuevo suscriptor Y yo no tengo un número chistoso Ahora tengo 70 suscriptores Dije, no Lo fuiste a amenazar ¿Sabes cómo se soluciona eso, Felo? Con un ejército de 50 millones de poder ¿Sabes cómo se soluciona eso, Felo? ¿Cómo se soluciona? Instalando Ray Shadow Legends con el vínculo que está en la descripción Oh, pero ¿qué es eso, Haru? Ray Shadow Legends es el mejor El mejor juego God del mundo mundial ¡Guau! Alvian Online es una historia Es un MMORPG, no lineal Ya la escuche a esta gente que cambió su vida por Ray Shadow Legends Hola, mi nombre es... Inserte el nombre aquí Wow, si tan solo Ray Shadow Legends pudiera promocionar un podcast Si tan solo Ray Shadow Legends pudiera promocionar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis canales Seis canales Y una cuenta de Twitter Y una cuenta de Twitter Y una cuenta de Twitter Tú también tienes canal, este... Mira Haru, te hice un momazo, ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.